En este vídeo vamos a resolver el doceavo problema de la serie de problemas propuestos sobre racionalización que se encuentra en tareasplus.com Vamos entonces a continuación a racionalizar las siguientes expresiones Entonces primero recordemos que racionalizar es quitar las raíces que tengamos en el denominador Para hacerlo vamos a multiplicar esta expresión por la conjugada del denominador Vamos a verlo, entonces tendríamos raíz cuadrada de m menos raíz cuadrada de m más 1 Todo esto dividido entre raíz cuadrada de m más raíz cuadrada de m más 1 Entonces observemos que la conjugada simplemente es esta misma expresión pero con signo negativo Entonces tenemos por raíz cuadrada de m menos raíz cuadrada de m más 1 Y como estamos multiplicando por esta expresión tenemos que dividir por esta misma expresión para que la expresión original no se altere Entonces tendríamos raíz cuadrada de m menos raíz cuadrada de m más 1 Observemos que si nosotros efectuamos esta división nos daría igual a 1 Y si multiplicamos la expresión original por 1 da la misma expresión original O sea que no la alteramos Entonces ahora vamos entonces a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador Entonces tendríamos raíz cuadrada de m menos raíz cuadrada de m más 1 Que multiplica a raíz cuadrada de m menos raíz cuadrada de m más 1 Todo esto dividido entre la multiplicación de estos dos denominadores Entonces tendríamos raíz cuadrada de m más raíz cuadrada de m más 1 Que multiplica a raíz cuadrada de m menos raíz cuadrada de m más 1 Entonces observemos entonces que vamos a aplicar la propiedad distributiva en esta parte del numerador Entonces vamos a multiplicar esta raíz cuadrada de m por los dos términos de este paréntesis Y raíz cuadrada de m más 1 por los dos términos de este paréntesis Vamos a hacerlo Entonces tendríamos raíz cuadrada de m por raíz cuadrada de m va a ser igual Vamos a continuar por este lado Sería raíz cuadrada de m a la 2 Recordemos que cuando multiplicamos dos raíces con el mismo índice Colocamos la misma raíz y multiplicamos los términos que tenemos por dentro Entonces colocamos la raíz cuadrada y multiplicamos m por m igual a m a la 2 Ahora vamos a multiplicar este primer término por este segundo término Entonces tendríamos más por menos da menos Raíz cuadrada de m por raíz cuadrada de m más 1 sería Recordemos que colocamos como tiene el mismo índice raíz cuadrada Y multiplicamos los términos que tenemos por dentro de la raíz Entonces sería m por m más 1 Y ahora vamos a multiplicar entonces este segundo término por los dos términos de este paréntesis Y tendríamos menos por más da menos Raíz cuadrada de m más 1 por raíz cuadrada de m Recordemos entonces que colocamos una sola raíz cuadrada porque tienen igual índice Y multiplicamos los términos que están adentro Entonces por orden lo colocaremos m por m más 1 Pero es lo mismo colocar m más 1 por m El orden de los factores no altera el producto Y ahora multiplicaremos entonces este término por este último término Menos por menos da más Raíz cuadrada de m más 1 por raíz cuadrada de m más 1 Es igual a raíz cuadrada de m más 1 elevada a la 2 Observamos que multiplicar esto y multiplicar esto es lo mismo que tener estos términos elevados al cuadrado Ahora todo esto dividido entre la multiplicación que tenemos en el denominador Entonces observemos que en el denominador tenemos dos paréntesis con los mismos términos Y la única diferencia es el signo que los separa Observamos que en este primer paréntesis tienes más entre los dos términos Y en este segundo paréntesis tenemos un signo negativo Pero recordemos que esto es una diferencia de cuadrados Pero recordemos que como se hace la diferencia de cuadrados Sería el primer término al cuadrado Entonces sería raíz cuadrada de m elevada al cuadrado Menos este segundo término al cuadrado Entonces tendríamos raíz cuadrada de m más 1 elevado a la 2 Entonces recordemos que como tenemos esta diferencia de cuadrados Al desarrollarla llegamos a esta respuesta Entonces lo que hicimos fue como devolvernos Devolvernos la respuesta a la expresión que nos dice que es una diferencia de cuadrados Entonces ahora vamos a mirar que operaciones tenemos para hacer en el numerador Entonces tendríamos lo siguiente Raíz cuadrada de m a la 2 es lo mismo que tener esto Raíz cuadrada de m a la 2 va a ser igual a m a la 2 sobre 2 Que esto es igual a m a la 2 sobre 2 2 sobre 2 es igual a 1 O sea que quedaría m a la 1 Recordemos que el 1 no se coloca Entonces la pregunta sería ¿De dónde sale esta fracción? Entonces recordemos que el numerador Representa el exponente que acompaña a la letra Y el denominador representa el índice de la raíz Entonces toda raíz la podemos expresar con estos términos Entonces podríamos decir que tener esto es lo mismo que decir Que eliminamos, perdón Que se simplifica este índice con este exponente Y sale la m de la raíz Entonces son dos caminos para llegar a la misma respuesta Entonces tenemos raíz cuadrada de m a la 2 Recordemos entonces que simplificamos este 2 con este índice Y nos sale la m de la raíz Ahora, observemos qué pasa con estos dos términos Miremos que como son iguales raíces Raíz cuadrada de m por m más 1 Y raíz cuadrada de m por m más 1 Entonces tenemos términos semejantes Y observemos que sería Menos 1 menos 1 igual a menos 2 Y la pregunta es ¿Por qué menos 1? Porque el número que está acompañando esta raíz es un 1 Recordemos que cuando la parte literal no tiene coeficiente Es porque tiene coeficiente 1 Entonces por eso decimos Menos 1 menos 1 es igual a menos 2 Y colocamos esta misma raíz Entonces tenemos raíz cuadrada de m por m más 1 Y ahora observemos este último término Entonces tendríamos más Recordemos entonces lo que acabamos de hacer acá Esto es exactamente lo mismo Este 2 se nos simplifica con esta raíz Y sale este m más 1 de la raíz Entonces tendríamos raíz cuadrada de m más 1 a la 2 Se simplifica este exponente con este índice Y sale m más 1 Todo esto dividido entre lo siguiente Entonces tendríamos Observamos que cuando tenemos esto Simplificamos este 2 con este índice Y nos sale entonces la m de la raíz Entonces quedaría raíz cuadrada de m a la 2 Recordemos que se simplifican estos dos números Sale la m menos raíz cuadrada De m más 1 todo esto elevado al cuadrado Pasa exactamente lo mismo Se simplifica este 2 con este índice Y sale m más 1 de la raíz Entonces vamos a colocarlo entre paréntesis Porque hay un signo menos que lo está antecediendo Vamos a continuar entonces por este lado Entonces ahora observemos que en el numerador Tendríamos lo siguiente Tenemos m menos 2 raíz cuadrada Vamos a multiplicar estos términos Que tenemos dentro de la raíz Entonces vamos a aplicar la propiedad distributiva Para multiplicar este m Por cada uno de los términos de este paréntesis Tendríamos m por m Daría m a la 2 Más por más da más M por 1 es igual a m Más m más 1 Todo esto dividido entre lo siguiente Entonces tendríamos m menos Te recordemos que cuando destruimos un signo de agrupación Y lo antecede un signo negativo Los signos de los términos que están dentro de este signo de agrupación Van a cambiar Entonces tendríamos Menos m Menos 1 Ahora Vamos a ver que operaciones podemos realizar en el numerador Tendríamos Si unificamos términos semejantes Podemos unificar Esta m con esta m Entonces tenemos M más m Igual a 2m Menos 2 Raíz cuadrada De m a la 2 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 Y en el denominador Observemos que operación podemos realizar Entonces tenemos M menos m Simplemente se simplifica Y nos quedaría menos 1 Entonces tener esto dividido Entre menos 1 Es lo mismo que tener lo siguiente Entonces multiplicaríamos signos Más por menos Vamos a cerrar esto entre paréntesis Tendríamos esto entre paréntesis Recordemos que toda cantidad Dividido 1 Da la misma cantidad Lo que cambia en este caso Es que este 1 que tenemos acá en el denominador Es negativo Entonces vamos a hacer lo siguiente Más por menos da menos Entonces todo sería negativo Y esta cantidad Dividido 1 Es esta misma cantidad Colocamos el paréntesis Porque como lo antecede O lo antecede Un signo negativo Tenemos que tener mucho cuidado Al destruir este signo de agrupación Entonces vamos a verlo Entonces recordemos Toda cantidad Dividido la unidad Da la misma cantidad Pero como este 1 es negativo Entonces esta cantidad Nos va a quedar con un signo menos adelante Entonces tendríamos menos 2M Menos 2 Raíz cuadrada De M a la 2 Más M Más 1 Entonces ahora sí Vamos entonces a destruir Este signo de agrupación Teniendo mucho cuidado De cambiar los signos Porque estamos antecedidos De un signo negativo Entonces tendríamos Como este 2M es positivo Nos queda negativo Como este segundo término Es negativo Nos queda entonces positivo Dos raíz cuadrada De M a la 2 Más M Y como este 1 es positivo Nos queda negativo Y este sería entonces Finalmente nuestro resultado Los invito a continuación A nuestro siguiente video Donde vamos a resolver Más ejemplos Sobre cómo racionalizar Una expresión El primero Más que te ponga en lejero Más que te ponga en lejero Más que te ponga en lejero